FRIENDLY UAV OVER IN FRIENDLY UAV OVER IN FRIENDLY UAV OVER IN EL DIABLO, HAY QUE COMPRAR UN UAV HAY QUE COMPRAR UN UAV OURO NO REDIMIR OURO NO REDIMIR ESE FUE LO QUE DIJE MADAMÉA JELY CUERTA ME DI JELY CUERTA ME DI DEJAMOS VER Vamos para el RECON CONTRA AGOTEARLO DESAMO